La Dirección Municipal de Protección Civil de Iztacuizla reporta que a la fecha no se han registrado afectaciones en la demarcación, aunque se mantienen monitoreos constantes, principalmente en Barrancas, Cuerpos de Agua y la presa Mariano Matamoros. Carlos Saavedra Espinosa, Coordinador Municipal de Protección Civil, aseguró que su personal se mantiene atento en las diferentes zonas, principalmente las consideradas vulnerables. Se están monitoreando constantemente todos los espejos de agua que tenemos dentro del territorio municipal. Hasta ahorita no tenemos ninguna inundación dentro de las comunidades que tenemos como zonas vulnerables. Se están haciendo trabajos de prevención de limpieza de barrancas, se están mandando a cortar ramas, hierba que nos obstruye el libre tránsito del agua, dentro de la cabecera municipal en la Trinidad Tenedyeka y parte de Atotonilco. Las comunidades en donde se centrará mayor atención es Atotonilco, Tenedyeka y Socoyucan, además de que se continúa con el desfogue controlado de la presa Mariano Matamoros. Se sigue el desfogue y ya es constante, controlado por la Comisión Nacional del Agua. Sí, ya es constante ahorita ya, no se suspende hasta que termina la temporada. Tenemos entre el 95 y 98% de su capacidad total de la presa. Las acciones van orientadas a la prevención con el retiro de escombros en barrancas y cuerpos de agua para evitar taponamientos. Se le está primero haciendo trabajos de prevención en barrancas, en zonas donde puede acumularse basura. Y se le recomienda a la población estar pendientes como tal, porque se les avisó que la temporada de lluvias viene muy intensa. Sí, se le recomienda no tirar basura en alcantarillas ni en los drenajes para no provocar taponamientos. En caso de algún siniestro puede comunicarse al 012-4848-15045 o a la línea de emergencia 066 para dar atención inmediata. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.